Facundo Castelli, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Coagol y bueno, las primeras impresiones de lo que ha sido estos primeros días acá en la ciudad de Guayaquil no sé si el tema del clima de pronto está afectando, sobre todo a los jugadores que vienen del sur del continente esta época es bastante complicada Sí, con el tema del clima yo ya venía medio aclimatado de haber estado en Manta si bien acá es un poco más húmedo, creo que la diferencia está solamente ahí y nada, el calor a todos obviamente que nos afecta por igual pero nada, estar ahí adentro de la cancha, entrenar y todo, medio que se hace llevadero así que no pasa nada con eso ¿Cómo se dio el tema de tu llegada al ML cuando en algún momento estabas para Muchurruna después sorpresivamente llegaste para acá? Y obviamente como todo mercado de pases hay opciones, hay negociaciones, hay charlas hay negociaciones, aparecen clubes, aparecen ofertas y nada, creo que nada esperaba una oportunidad como esta y se terminó dando, así que nada, contento con eso Ahora, ¿cómo te recibió el grupo? ¿Cómo ves este equipo que se ha armado para esta temporada? Sabes que no le fue bien al ML el año pasado, pero este año es como una ilusión nueva que tiene el hincha Sí, sí, obviamente lo del año pasado no me corresponde hablar de nada a mí cuando llegué acá, la verdad que el recibimiento tanto del cuerpo técnico como de mis compañeros como la dirigencia fue bárbara, fue muy correcta, así que muy cómodo con eso el grupo que tenemos es realmente para sacarse el sombrero fue desde un primer momento adaptación instantánea, así que nada, esa tranquilidad y esa conexión creo que es muy importante para lo que vamos a afrontar para más adelante el tener a un jugador como Christian Novoa, referente de Melde, que la hinchada lo quiere haber estado tanto tiempo en Europa, ¿qué significa para ustedes? un hombre también de selección No, no es, es un privilegio para nosotros contar con él tanto como contar con jugadores que tienen tanta trayectoria que vinieron en este mercado es súper importante tener gente de esa experiencia que nos va a ayudar muchísimo dentro del grupo y nos va a ayudar muchísimo dentro de la cancha así que nada, como te dije recién, para nosotros es un privilegio El del paso por el Delfín seguramente dejó muchas cosas buenas para ti y debe tener un lugar especial en tu corazón, en tus sentimientos porque te abrió las puertas del Ecuador Sí, por supuesto que sí, estoy muy agradecido, ya se lo manifieste a todos tanto él como a Guillermo Buró, que fue el que me contrató y que me quiso tener en su equipo lo quiso volver a hacer ahora y nada, estoy muy agradecido a ellos por haberme abierto las puertas del Delfín y haberme abierto las puertas del fútbol ecuatoriano que es tan lindo y en el que me siento muy cómodo Sobre la hinchada, ¿te dieron cuenta la magnitud de lo que significa Emelec? La semana que se fueron a Salinas era impresionante el banderazo que hicieron es una situación bastante sui generis para los futbolistas que seguramente les gusta sentirse apoyados No, definitivamente es hermoso, obviamente que recibir el apoyo de la gente y el apoyo positivo y el empuje para adelante es lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros sabemos que las cosas no todos los días salen bien, que no todos los partidos son los mejores pero tener el apoyo de la gente incondicional es lo que te saca adelante de las situaciones complicadas de un partido no tan bueno o de un partido que estás medio dormido y te despiertan soy muy consciente de que en este club donde vas tenés hinchas acá hacia el que vas, acá al lugar donde vas hay algún hincha que está ahí, apoya y nada, eso para un jugador es lindo tener ese apoyo y tener esa compañía en todos lados Ahora, hablando de otras cositas, has probado ya la comida ecuatoriana Sí, sí, ya estoy con eso, ya estoy aclimatado, ya me tocó probar muchas cosas Me manda mucho marisco Que se habla mucho del marisco, ceviche, cebollado, todo eso así que nada, es rica la comida, estoy adaptado y nada, como cualquier cosa así que estoy Pero en Portugal no hace falta nunca el asadito Sí, el asadito tiene que estar, tiene que estar, hace mucho que no, desde Argentina que no como porque estuvimos 20 días acá casi en la concentración, así que todavía no tocó pero después de los amistosos y calculo que nos daremos un permitido ahí El mensaje para el hinchada de Melec está ávida de buenos resultados este año Sí, vamos a tener, vamos a traer buenos resultados, vamos a dar todo para que el club esté donde tiene que estar para conseguir esos objetivos tan ansiados por todos nosotros y nada, para festejar a final del torneo